Madre de Dios es una de las zonas más biodiversas del planeta. Hasta los años 90 fue la región mejor conservada de la Amazonía peruana. Sin embargo, en la década pasada el precio internacional del oro tuvo un alza sin precedentes. Se desató una nueva fiebre extractiva, se disparó la minería informal y la minería ilegal empezó a operar en zonas protegidas, indígenas, forestales y de ecoturismo. A la fecha, Madre de Dios ha perdido 50.000 hectáreas de bosque amazónico. La minería informal e ilegal también atenta contra la salud de las personas. Según estudios realizados en el 2012 por el Carnegie Institute, el 60% de los peces consumidos en Puerto Maldonado superan los límites de mercurio recomendados por la OMS y el 78% de los adultos evaluados tiene tres veces más mercurio que los niveles máximos permitidos. Pero estas actividades también tienen consecuencias sociales. Madre de Dios es la región con más casos reportados de trata de personas a nivel nacional. Mineros, comunidades nativas, reforestadores y otros usuarios del bosque viven en constante conflicto debido a una ocupación desordenada y violenta del territorio, provocada por la expansión acelerada de la minería. En el 2016, la Reserva Nacional de Tambopata fue invadida por la minería ilegal, devastando 750 hectáreas al interior de la minería.